Hola a todos, bienvenido a amigo tv con news around us, hoy vine a ustedes con un vídeo sobre Gokberg de Mirsi y Osge Yagis. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que hago no olvides suscribirte. Deja un comentario y pulsa el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Guión guión guión. Sorprendente declaración de Gokberg de Mirsi, hicimos las paces con Osge gracias al bebé. Guión guión guión. Introducción. La relación del dúo revive. La reciente declaración del famoso actor Gokberg de Mirsi causó un gran revuelo en el mundo de las revistas. De Mirsi admitió que había noticias de un bebé detrás de su reencuentro con su exnovia Osge Yagis después de mucho tiempo en su relación. La declaración de Gokberg también reveló el motivo de los mensajes sorpresa que él y Osge dieron a sus fans. Este avance emocional que reavivó la relación de pareja, emocionó y emocionó a sus seguidores. Guión guión guión. Capítulo 1. Una historia de amor con altibajos. La historia de Gokberg de Mirsi y Osge Yagis comenzó en 2019 con la serie de televisión, Gemming. Su armonía y energía natural en la serie rápidamente les permitió acercarse el uno al otro en la vida real. Sin embargo, la relación de la pareja terminó luego de un periodo difícil y hubo una separación que molestó a sus fans. Aunque ambos actores continuaron enfocados en sus carreras después de la separación, los fanáticos esperaban verlos juntos nuevamente en las redes sociales. Guión guión guión. Parte 2. Noticias sorpresas sobre bebés. Detrás de escena de la reconciliación de la pareja se esconde un acontecimiento inesperado. Gokberg de Mirsi explicó a su círculo más cercano que la buena noticia de un bebé fue efectiva en su reencuentro con Osge. Esta inesperada noticia hizo que ambas partes decidieran pasar página. Aunque Gokberg y Osge, como muchos nombres famosos, no pensaron en profundizar su relación para formar una familia, la noticia del bebé revivió sus sentimientos y fortaleció el vínculo entre ellos. Guión guión guión. Episodio 3. Reacción de los fans y comentarios en las redes sociales. Tras las declaraciones de Gokberg, hubo una avalancha de comentarios en las redes sociales. Si bien los fanáticos expresaron su felicidad por ver a los dos nombres juntos nuevamente, también declararon cuánto los afectó este desarrollo. Sus seguidores, que querían verlos juntos sobre todo desde la serie de televisión, Gemming, enviaron mensajes de apoyo a la pareja. Comentarios como, increíble noticia, los queremos mucho a ambos, y, qué bueno que se hayan reconciliado con la noticia del bebé, fueron frecuentes en las redes sociales. Guión guión guión. Capítulo 4. Planes futuros y un nuevo comienzo en su relación. Gokberg y Osge, que se reencontraron con la noticia del bebé, planean dar pasos importantes para su futuro. La pareja, tras consultar con sus familias, tomó varias medidas para sentar una base más sólida para su relación. Según el círculo cercano de Osge Yaguis, la actriz está muy feliz con el emotivo reencuentro que tuvo con Gokberg durante este periodo. Los rumores de que la pareja se estaba preparando para una boda se difundieron rápidamente. Guión guión guión. Episodio 5. El mensaje de Gokberg y Osge a sus fans. Gokberg y Osge se sienten más fuertes en este nuevo proceso con el apoyo de sus fans. La pareja no oculta en sus entrevistas su ilusión por esta nueva etapa de su relación. Gokberg, en particular, afirmó que aunque al principio era cauteloso con la idea de formar una familia, este pensamiento cambió con la noticia del bebé y ahora está feliz de recorrer el mismo camino con Osge. Guión guión guión. Resultado. Se está escribiendo una nueva historia de amor. Gokberg, Demirsi y Osge y Aguis se reencuentran con la noticia del bebé y ofrecen a sus fans una historia de amor inolvidable. Este desarrollo parece ser fundamental para que el dúo fortalezca aún más su relación y logre nuevos éxitos en sus carreras. Esta aventura amorosa de la pareja parece seguir en la agenda del mundo periodístico en el futuro. Sorprendente declaración de Gokberg, Demirsi, hicimos las paces con Osge gracias al bebé. Guión guión guión. Introducción. El renacimiento del amor. El famoso actor Gokberg, Demirsi, anunció que se reunió con su exnovia Osge y Aguis después de la separación y que detrás de esta reconciliación había noticias de un bebé. Este acontecimiento que resonó en el mundo de las revistas, reveló todos los detalles curiosos sobre la relación de la pareja. Si bien las declaraciones de Gokberg revelaron que el vínculo entre el y Osge se reavivó con la noticia de un bebé, también arrojaron luz sobre muchas preguntas sobre la nueva vida que la pareja comenzó a construir juntos. Guión guión guión. Parte 1. El inicio de la relación y el período de ruptura. Este episodio cuenta la historia de cómo Gokberg, Demirsi y Osge y Aguis se conocieron y se enamoraron. La pareja, que se conoció en la serie de televisión, Yemin, llamó la atención por su armonía en el set de la serie y su relación se volvió seria en poco tiempo. Sin embargo, después de un tiempo, los dos se separaron, y esta separación molestó a los fanáticos de ambos actores. Título. Viaje de la amistad establecida al amor. Subtítulos. El acercamiento que comenzó en el plató. Marcos románticos compartidos en redes sociales y comentarios de seguidores. Los efectos del proceso de separación en la pareja. Desarrollos posteriores a la ruptura y vida orientada a la carrera. Guión guión guión. Parte 2. Reconciliación y noticias sobre bebés. El anuncio de Gokberg, Demirsi de que Elios y Aguis volvieron a estar juntos gracias al bebé y que abrió la puerta a una nueva era en su relación. En este episodio se explicará cómo salió a la luz la noticia del bebé, cómo abordó la pareja esta situación y el proceso de volver a estar juntos. Título. Amor reavivado por noticias inesperadas. Subtítulos. El impacto de las noticias sobre bebés en Gokberg y Osgue. Momentos emotivos que vivió la pareja cuando decidieron hacer las paces. Extractos de las declaraciones de Gokberg. Cómo recibieron la noticia del bebé las familias y círculo cercano de ambas partes. Guión guión guión. Parte 3. Impacto de las redes sociales y las reacciones de los fans. Las declaraciones de Gokberg tuvieron amplia repercusión en las redes sociales. Si bien los fanáticos enviaron mensajes de apoyo a este desarrollo, los comentarios sobre el dúo también se convirtieron en trending topic. Esta sección incluirá comentarios realizados en las redes sociales y los mensajes de Gokberg y Osgue a sus fans. Título. Noticias de reconciliación que resuenan en las redes sociales. Subtítulos. Reacciones de sorpresa y felicidad de los fans. Mensajes de apoyo compartidos en las redes sociales. Emotivos mensajes del dúo a sus fans. La felicidad y emoción de los seguidores al ver a la pareja junta. Guión guión guión. Parte 4. Planes futuros y primeros pasos para formar una familia. Gokberg y Osgue empezaron a hacer planes para su futuro después de la noticia del bebé. El dúo se llevó a sus familias con ellos y tomó decisiones para establecer su relación sobre bases sólidas. Este episodio incluirá los planes futuros de la pareja y los momentos emotivos que vivieron durante este proceso. Un nuevo comienzo y sueños futuros. Subtítulos. Pasos dados para formar una familia. Rumores sobre los planes de boda de la pareja. La felicidad de Osgue y Aguís al reencontrarse con Gokberg. Mensajes de apoyo y consejos de su círculo cercano a la pareja. Guión 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 guión. Parte 5. Repercusiones en el mundo de las revistas y mensajes de apoyo de las celebridades. La noticia de la reconciliación de Gokberg y Osgue también resonó en el mundo de las revistas. Si bien nombres famosos enviaron mensajes de apoyo a la pareja, ellos no dudaron en compartir su felicidad. Esta sección incluirá mensajes de celebridades al dúo y noticias de la prensa sensacionalista. Noticias de la reconciliación de Gokberg y Osgue en el mundo de las revistas. Subtítulos. Mensajes de felicitación de nombres famosos. Apoyo de amigos cercanos del dúo. Repercusiones de la noticia de la reconciliación en el mundo de las revistas. Comentarios y análisis de escritores de revistas famosos. Guión guión guión. Capítulo 6. Una nueva página en su relación. Gokberg de Mirsi y Osgue Yagis abrieron la puerta a una nueva era en su relación. La pareja que abrió una nueva página en su relación con la noticia del bebé, está feliz de vivir este proceso juntos. Este episodio incluirá el entusiasmo de Gokberg y Osgue por su relación y sus pasos para formar una familia. El amor se reescribe. Subtítulos. Nuevo comienzo con noticias sobre bebés. Reforzando el vínculo entre ambos. El interés de los fans por ver la historia del dúo. Las palabras esperanzadoras de la pareja sobre su futuro. Guión 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 guión. Conclusión. Una historia de amor apoyada por los fans. El reencuentro de Gokberg de Mirsi y Osgue Yagis con la noticia del bebé se destaja como una historia de amor inolvidable para quienes los aman. La pareja continúa dando pasos en este nuevo viaje con el apoyo de sus fans. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós.